Es tu diario acontecer, es tu vida, es tu canción, es tu diario acontecer y la pasión... Gracias por responder a la invitación del acontecer en un momento histórico para Durazno, los 200 años de la ciudad. Sí, un gusto estar con ustedes, como hemos estado desde hace muchísimos años comunicando las cosas que se hacen desde nuestra actividad. Y como tú dices, en una fecha, en un momento muy especial, y lo he vivido con mucha expectativa que se ha generado a partir de que se presentó el proyecto, que presentamos el proyecto de ley junto al diputado Irrazábal hace ya dos meses para que se declarara feriado el 12 de octubre, para los nacidos en Durazno y los radicados, feriado no laborable, que es algo que se usa cuando las ciudades cumplen 100 años, 150, 200, como el caso de Durazno, y que hemos votado, por ejemplo, el feriado para la ciudad de San Carlos con 250 años, una de las ciudades con mayor cantidad de años de nuestra historia. Y ahí te empezás a dar cuenta la importancia que tiene una fecha de esta característica, de esta naturaleza, y sobre todo te lo hacen ver los diputados de otros departamentos, algunos que han cumplido ya 200 años las ciudades capitales, o alguna ciudad importante de su departamento, y aquellos que todavía no han llegado a esa edad. De la importancia que tiene, aunque estemos saliendo de esta situación tan compleja como es la pandemia, la importancia de festejar y de hacerlo con alegría y de encontrarse los duraznenses en esta fecha tan especial. Y por supuesto que empiezan a golpearse los recuerdos, la memoria que cada uno tiene. Inclusive lo que me pasó a mí es que empecé a leer muchos libros para conocer también, muchas cosas conocés, porque las estudiás desde la escuela, desde el liceo, pero hay mucha otra cosa que no... Hay mucha vivencia también. Si no vas a los libros de gente de Durazno que escribió sobre el Durazno del ayer, es muy difícil que puedas conocer. Y también las vivencias, como tú dices, las vivencias propias y las vivencias de nuestros padres y de nuestros abuelos, que también son muy lindas recordarlas. Y conocer desde dónde venimos, eso es fundamental. Y cómo se vivía, lo que se hacía, cuál era el Durazno cuando se fundó hace 200 años, cómo fue creciendo y el Durazno que nos tocó vivir a nosotros. Así que la verdad que es un momento muy lindo de poder vivirlo como duraznense y fundamentalmente es muy lindo por el lugar que, gracias a la gente, hoy me toca estar. Antes de comenzar a recordar, Martín, destacar que la Cámara, el Parlamento, adhirió a los 200 años con una serie de planteos. Por un lado tú hablabas precisamente lo que tiene que ver con el feriado no laborable, pero también está el tema de la moneda, también está lo que se vivió en las últimas horas a nivel de la biblioteca precisamente de diputados. Sí, sí, otro proyecto de ley que en este caso fue elaborado por los diputados del Partido Colorado, invitándonos a Irrazábal y a mí a firmar el proyecto, que lo hicimos de muy buen gusto, porque me parece importante que se pueda acuñar una moneda que justamente quede en el tiempo y refleje y recuerde los 200 años de nuestra ciudad. Así que también eso fue un momento importante que se vivió en el Parlamento y en el día de ayer en la Biblioteca del Poder Legislativo, a instancias del director de la Biblioteca, hondurasnense como es el escribano Rafael Andrade, se dio también un intercambio muy lindo, muy acogedor, con muchísima gente de Durazno que está en Montevideo, que le dio la posibilidad de acercarse y con figuras que nos representan como país y como sociedad, como por ejemplo estaba presente el presidente Julio María Sanguinetti, le da un realce a esa actividad la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de cada uno hacer uso de la palabra de los temas que les interesaba recalcar, de lo que pasó y de lo que entendemos es fundamental empezar a pensar en el Durazno de los próximos 100, 200 años, que sabemos que no vamos a estar, pero que tenemos la obligación de dejar un mejor Durazno del que recibimos nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y pensar en las cosas que se hicieron y las cosas que faltan por hacer, y sobre todo pensar en las futuras generaciones y qué es lo que ellos entienden, hablar mucho con los jóvenes para ver qué podemos aportar desde el lugar que estamos nosotros. Así que sí, es cierto, en el Parlamento se dieron esos tres hechos que tuvieron a Durazno en el centro de la atención del Parlamento hace un mes, más o menos. Martín, ahora sí vamos a los recuerdos, en lo personal digo, recuerdos que van prácticamente medio siglo para atrás, en una emblemática esquina de nuestra ciudad de Durazno, 18 de julio y la valleja, un emblemático bar y las canchas de tenis en frente. Sí, bueno, yo nací y viví hasta los 11 años que nos fuimos con mis padres y mis hermanas a Montevideo, nací en 18 de julio, 342, a Pasitos de la Valleja, pegado a lo que hoy es Care Super Gas. Cuando yo nací estaba el bar Ruralista, un bar en esos momentos muy conocido, muy conocido porque era un bar que aglutinaba gente del interior de nuestro departamento, que venía a hacer algún trámite, en aquella época los lugares de encuentro eran los bares, los cafés, los restaurantes, no había las cosas, la tecnología que tenemos hoy que lamentablemente en vez de unirnos nos va separando, aunque sirven para muchas cosas y utilizadas bien es buenísimo. Y nací ahí, como tú dices, frente a la puerta de mi casa, estaba frente a la cancha de tenis. En la esquina de 18 y la valleja, la placita, como le decíamos nosotros, que era la placita con los juegos tradicionales de esa época y que hoy se está remodelando por parte de la Intendencia, donde pasábamos gran tiempo de nuestro día, con mis hermanas, con los amigos de la cuadra y del barrio. Después venía la cancha de tenis y después venía una media cuadra, que era la cancha de fútbol nuestra, que era la recordada cancha de fútbol de tierra, que después en la década del 90 se hormigoneó y bueno, pasó a tener otras actividades, por más que se siguió jugando al fútbol por parte de los niños y los jóvenes del barrio. Pero la verdad que una niñez divina, divina por la posibilidad que teníamos en otro durazno, en otro contexto, de vivir libres, de cruzar solos a la placita por más corta edad que teníamos y de estar muchísimas horas del día, sobre todo en las vacaciones, tanto en la parte de los juegos de niños, a veces también jugando al tenis, agarrando la raqueta que nos prestaba el profesor, y sigue siendo profesor José Espínola, ver viejos tenistas de durazno que iban a competir, Pochón Govedá, El Negro Acosta, Carlitos Castro, bueno, me estoy olvidando de la mayoría, pero digo, los veíamos permanentemente y nos gustaba ver ese deporte que era, para niños de durazno, era muy nuevo, nosotros lo teníamos incorporado porque estábamos ahí enfrente, y después también jugar horas y horas a la pelota en el campito, en la cancha de tierra de la placita, donde en algún momento era un lugar de encuentro de muchos niños y no tan niños de diferentes barrios que venían a la placita a jugar porque siempre había una pelota y siempre había ganas de estar practicando ese deporte. y bueno, la verdad que un recuerdo muy lindo de una época que uno empieza a recordar no era la mejor en nuestro país porque los primeros recuerdos que yo tengo de la placita no son recuerdos lindos, son recuerdos de soldados que en un operativo estaban yendo a buscar a un vecino y a nosotros nos sacaron de la placita recuerdo hasta la frase que nos dijeron vayan para sus casas gurises y bueno, para nosotros niños de 4 o 5 años era más que una orden pero después normal como que la dictadura estaba por un lado los niños tenemos esa inconsciencia divina y teníamos toda la libertad del mundo para jugar aparte, tanto mis padres como mis abuelos lo único que tenían que hacer era asomarse hasta la puerta de la casa y ubicarnos a ver dónde estábamos porque vivíamos con mis hermanas todo el día ahí enfrente. Martín, por lo que leístes por lo que has vivido, lo que vas a vivir por lo que proyectás a Durazno ¿el Durazno de los comienzos de la fundación? ¿el Durazno de la actualidad? ¿o el Durazno que comienza a transitar este tercer siglo de vida? Y yo creo que todos los Duraznos todos fueron y van a ser importantes comienzos tienen las cosas el Durazno de sus comienzos es el Durazno que más estamos conociendo y recordando por estas horas, por estos días y más sobre todo cuando empieza a transitar el año que se va a dar la sociedad de Durazno impulsado por la Intendencia de los Festejos la época de la fundación de Durazno era una época muy fermental de orientales que querían su independencia primero del Reino de España después del Reino de Portugal salir de la opresión también que en algún momento nos tuvo Buenos Aires y se dieron diferentes circunstancias que llevó a que en este caso se le encomendara a Rivera al general Rivera a que fundara un asentamiento fundamentalmente pensando en la defensa militar de Montevideo y que se pensó de este lado del río Xi y bueno de ahí hasta hoy hemos sufrido ese pensar Durazno como defensa militar teniendo un río que lo separara del resto de la banda oriental pero un Durazno que empezó a crecer muy lentamente como la mayoría de las villas y los pueblos de esa época que tiene un un movimiento cuando llegan los indios guaraníes ahí a la zona de San Borja que le da también una posibilidad de crecimiento social a la población que estaba acá y la integración con esa población indígena y que después a partir de la instalación del del regimiento de caballería número dos le empieza a dar otra otra vida más importante en un momento muy muy especial también de la de la vida política y social de nuestro país y después empieza el gran crecimiento demográfico con la ola la primera ola migratoria que tenemos que tiene Uruguay que tiene este rincón de América que entre otras cosas mi abuelo mi abuelo este materno vino de España de la zona de Castilla llegó allá en los primeros años del 1900 por la parte paterna la familia tierno el bisabuelo mío viene de la parte de Salerno de Italia del sur de la zona de Nápoles y así como la mayoría de las familias españolas italianas sirio libanesa francesas y que con esa ola migratoria se fue ampliando y se fue tomando este le fue tomando otro ritmo a la vida de la ciudad y bueno después empiezan a desarrollar emprendimientos en lo cultural en lo educativo el teatro español el liceo departamental número uno bueno las escuelas ya estaban desde prácticamente el comienzo de la fundación de Durazno el desarrollo de diferentes actividades sociales los clubes sociales que hacen los clubes de fútbol los dos clubes más los decanos del fútbol de Durazno ya tienen 100 años hace tiempo y eso le fue dando una vida social muy diferente y fue haciendo que la población de Durazno creciera de manera exponencial después hubo un estancamiento en la demografía de la ciudad y y empiezan a haber emprendimientos importantes como los dos molinos que teníamos el Caorzi y el Filippini la escuela industrial otras escuelas que se empiezan a desarrollar en diferentes barrios fábricas importantes que llegaron a abrirse en el siglo XX en los primeros años del siglo XX en nuestro Durazno y la vida de la actividad agropecuaria sobre todo ganadera que era la sociedad rural de Durazno por supuesto que tiene ya muchos más de 100 años y que también tenía una actividad muy importante la sociedad criolla el cluñón y diferentes integraciones de sociedades y de clues que le iban dando vida a nuestra ciudad así que tratando de recordar esas cosas tan importantes para una ciudad y para una población sabiendo de que el gran salto como ciudad empezó a partir de este siglo de los primeros años del siglo XXI con los emprendimientos que todos conocemos emprendimientos agroindustriales que le dieron realmente una condición de ciudad como Polita con llegada de muchísima gente de otros lugares del país pero también del extranjero y que generaron una expectativa importante y un desarrollo importante para la ciudad aparte de por supuesto lo que hace la intendencia departamental con obras de infraestructura que van mejorando los barrios que van mejorando los ingresos a la ciudad y lo que hace los gobiernos nacionales en apoyo a cada departamento y a cada ciudad un recuerdo también para para el puente viejo el puente capurro hoy es remozado pero es un puente que en los primeros años del siglo XX unió lo que era difícil sobre todo con el río así crecido de transitar y unió el norte y el sur de nuestro país algo tan importante porque muchas oportunidades al no haber un puente que permitía cierto pasaje sobre todo de ómnibus aunque eran en esa época incipiente de automóviles pero mucha tropa ganaba mucha carreta mucho mucho carro que era el que transportaba no solo a la gente sino las las cosas que se necesitan para vivir en los diferentes pueblos y el ferrocarril justamente ahora que hablabas del puente Durazno vive un momento muy particular donde toca la fibra íntima de cada lugareño que no nos hablen hoy de quitar monumento alguno como el puente del ferrocarril menos en este mes de octubre yo creo que la sensibilidad está a flor de piel y tiene que estar tendría que estar siempre pero en este caso está está muy muy en la piel de cada uno de nosotros cuando nos dicen que nos van a sacar algo que es histórico o que nos podrían sacar algo que es histórico como el puente del ferrocarril sobre el río allí indudablemente que nos oponemos con toda nuestra fuerza y la gente así lo ha manifestado y me parece que con razón la llegada del ferrocarril también le dio y la construcción del primer puente ferrocarrilero que no es este había otro puente muy cerquita de este pero hay fotos que he visto en estos días donde se estaba construyendo el puente actual y se veía el puente anterior del ferrocarril le dio y ese sí que le dio una vida importante porque por el ferrocarril se transportaba toda la carga y la gente desde el norte de Rivera hasta Montevideo y desde Montevideo hasta Rivera y lo que tenía el ferrocarril que unía las poblaciones y los poblados más pequeños en cada lugar donde había una población más pequeña que fuera había una estación de tren y había un movimiento importante y eso hacía que el desarrollo de nuestro país se fuera dando de esa manera lo del ferrocarril esperamos que no suceda nada si hay que buscar la alternativa bueno que se busquen la alternativa pero que no se toque algo que no es solo para los duranenses yo creo que es un patrimonio histórico de todos los uruguayos salvando las distancias un viejo duranense me decía días pasados que nos saquen el puente del ferrocarril es como que nos quieran hacer cambiar el color de la histórica camiseta roja de Durazno vaya usted si lo sabe un tipo futbolero como usted sí 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 y sí puede ser a los que sentimos el fútbol que nos cambien el color de la camiseta es difícil eso que pase pero sí la referencia está bien hecha es algo que tenemos identificado de muy niños íbamos a la avenida Churchill y nos encantaba pasar por abajo sobre todo cuando pasaba el tren por abajo del puente del ferrocarril y sentir el ruido que hacía el tren al pasar por el puente de esas cosas de la dulzura del juego de los niños y del conocimiento de pequeñas grandes cosas para nosotros como también el puente viejo cuando se estuvo no dando paso porque estaba primero con peligro y después durante la obra pero tuvimos cuatro o cinco años que Durazno no tenía ese paseo fantástico que tiene hoy y también se sentía entendemos que hoy hay posibilidades porque hay tecnología que avala que se puedan realizar obras importantes y que no tendrían por qué estar tocando la estructura del puente ferroviario y otra cosa que también lo viví mucho fue la la plaza Rodó fundamentalmente porque íbamos a jugar al barifútbol y de las anécdotas más lindas que teníamos los que vivíamos de este lado acá por la zona centro agarrar la valleja o 19 de abril cruzar la cañada del campito Caorci llegar hasta el molino Caorci llevarnos algunas naranjas cuando estaban en la época de maduración que siempre teníamos algún cuidador que nos corría y llegar comiendo naranjas a la cancha de la plaza Rodó que nos recibía el inefable primo Huerta bueno muy amigo de mi papá pero muy querido por nuestra familia y por quien habla son de esos personajes entrañables lo tuvimos como placero de la placita 18 muchos años entonces nos conocía desde que habíamos nacido pero es una anécdota linda porque cientos o miles de niños y jóvenes practicamos el barifútbol ahí en la canchita de la plaza Rodó que para nosotros era como el centenario llegar a jugar a la placita Rodó un estadio cerrado de barifútbol era con vestuarios con un montón de cosas que fue parte de nuestra niñez también cuando afloran estos recuerdos Martín ¿en quién pensás? ¿tu papá? ¿algún referente? ¿algún maestro? ¿algún docente? sí en mi abuelo materno y en mi abuela materna que era con quien vivíamos yo fui muy compañero de mi abuelo y él muy compañero mío capaz porque era el único varón de la familia de la familia que estábamos allí los tiernos Fernández porque yo tengo tres primos hermanos nietos de mi abuelo que son varones pero sí de mi abuelo porque aparte me sacaba a la avenida Churchill en algún momento después que cerró el almacén capaz que los viejos van a recordar él era el propietario del almacén del Ancares en 18 y la Valleja donde un peso vale 3 Ancares porque el pueblo de él se llamaba Ancares yo no lo conocí porque lo cerró en el año 64 yo soy del 68 pero cada vez que hago mención a esto mucha gente que tiene mayor edad lo recuerda claramente porque era una provisión importante de las de Durazno como la de Mondino como la de los Troisi como la de Jordano y algunas otras que se me están escapando eran provisiones con mucha referencia que venía la gente del interior a hacer el pedido mensual para llevarse para su casa y bueno mi padre ni que hablar y mi madre también referentes porque nos enseñaron a transitar en la vida a respetar sobre todo mi padre que hablamos mucho en la última época a respetar las ideas de los otros aunque no las compartan me dio me brindó la posibilidad de muy chiquito estar en un vestuario de Erlandoni en el vestuario Racing ya que él dirigía Racing bueno ni que hablar el amor por Racing viene de ahí que creo que fue lo único que coincidimos de las cosas públicas porque él era de Nacional yo soy de Peñarol él era un connotado dirigente del Partido Nacional yo soy del Frente Amplio pero no se unía el amor por la camiseta de Racing y sí las maestras y los maestros a mí me tocó maestras en la escuela siempre siempre presentes todas desde Raquel la maestra de primero no me acuerdo cómo se llamaba la maestra la maestra la maestra la tengo muy presente de la escuela 2 yo hice los cinco años y medio hasta quinto a mitad de quinto en la vacación de julio nos fuimos a Montevideo pero sí las cinco maestras que me tocaron seis con jardinera en esos años muy presentes a muchas las encuentro todavía y alguna anécdota siempre sale algunas ya fallecieron pero son de las vivencias que tenemos en Durazno porque después yo vuelvo en el año 95 ya casado con tres hijos trabajando y no tengo los recuerdos del liceo Rubino porque no concurrí pero sí del liceo Varela Público como digo yo de Montevideo el liceo número 5 en la calle Durazno Durazno y Yaguarón también un liceo precioso de barrio y el liceo Llava que es donde terminamos los estudios en la calle Eduardo Acevedo pero sí siempre el recuerdo y después de gente que uno fue conociendo a través de la vida familiar social y política en mi casa te imaginarás que la política entraba todos los días por la puerta y se hablaba aunque estuviera en dictadura se hablaba permanentemente se recibían a figuras del Partido Nacional de Montevideo que hacían recorridas medias clandestinas se quedaban en mi casa el recuerdo de una figura que en aquel momento era muy importante para el Partido Nacional era la figura de Abdala el padre de Pablo Abdala que hoy es el presidente de Linau que lo mataron en Paraguay en el 78 o en Colombia no me acuerdo estaba de embajador de Uruguay lo confundieron con otra persona de esas cosas inconcebibles que tiene la vida pero me acuerdo pero me acuerdo de él de muy niño pero de las reuniones y bueno después de toda la actividad política que desarrolló mi padre hasta la dictadura reuniones con el intendente Iturria mi padrino el festival de folclore recuerdos preciosos del viejo comedor en la Plaza Artiga ahí iban muchos que actuaban en el festival iban a cenar o a comer y ahí andaba yo entreverado porque mi padre no sé si tenía algún cargo o andaba ahí en la organización del festival yo me acuerdo de estar y bueno hay que hablar del festival de folclore las noches eternas nos dormíamos y nos despertábamos y seguíamos jugando es decir recuerdos muy lindos de otro Durazno de un Durazno que no es el de hoy que también tiene cosas muy lindas pero cuando empieza a pasar el tiempo uno se va haciendo más grande esos recuerdos florecen y florecen con mucho cariño Martín ya para ir redondeando al pasar tocaste el tema político el Frente Amplio es una colectividad relativamente nueva a nivel país ¿será este tercer siglo que comienza a vivir Durazno el momento en el cual el Frente Amplio accede al gobierno en el departamento? porque ya ha triunfado a nivel de la ciudad ¿verdad? de la ciudad y de Santa Bernardina ha triunfado a nivel nacional ha triunfado ha tenido los destinos de varios departamentos de varios municipios ojalá que acá en Durazno también el Frente Amplio tenga la posibilidad de gobernar la intendencia departamental o los municipios porque me parece que es lo que le puede estar haciendo bien al sistema político y a la sociedad en su conjunto el recambio no solo de personas de nombre sino el recambio de partidos lo que se dio ahora que muchos festejaron ahora digo en el 2019 cuando el Frente deja el gobierno después de tres de tres periodos de las cosas que se hablaban era eso que es bueno el recambio en el poder en el gobierno bueno acá lamentablemente no se ha dado pero la esperanza siempre está el Frente Amplio tiene 50 años cumplió este año 5 de febrero 50 años somos un partido político joven todavía pero con mucha esperanza con mucha expectativa y hay que trabajar y redoblar el esfuerzo para primero lograr nuevamente el gobierno nacional y después pelear todas las intendencias que sean posibles en algún momento estoy convencido que se va a dar porque la sociedad también va a solicitar cambios más de fondo y esos cambios más de fondo los pueden dar otros partidos que no estén gobernando o que no hayan gobernado y sería bueno para la sociedad en su conjunto Martín agradecerte que hayas aceptado recordar estas vivencias de nuestro Durazno en un momento muy especial estamos a horas de festejar precisamente los dos siglos de vida sí 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 son momentos muy lindos de vivirlo yo ayer lo dije en el Parlamento y va a salir por ahí algún escrito que dice para la prensa que hay que vivirlo con alegría hay que sentirse parte de que somos parte de esta historia preciosa y que tenemos que vivir con alegría y tenemos que estar trabajando todos juntos por un mejor Durazno en el lugar que cada uno ocupe que nos toque no tiene que ser desde la política en el lugar que estemos cada uno puede ser en la educación en la cultura en el deporte en la salud tratar de ser mejores personas y tratar de dejarle un mejor Durazno para nuestros hijos para nuestros nietos para las futuras generaciones tenemos todo cuidar lo que nos dejaron y lo que nos legaron nuestros mayores cuidar fundamentalmente el medio ambiente cuidar nuestro río nuestro monte y pensar que podemos hacer mejores cosas de las que hemos hecho para dejarle un legado de un Durazno mejor a la futura generación ya en el final agradecerle a los principales de Patio Sarandí Hotel Boutique por permitirnos en sus instalaciones realizar esta nota con motivo precisamente de los 200 años de la ciudad de Durazno es tu diario acontecer es tu vida es tu canción es tu diario acontecer y la pasión crema con vos de la ciudad de Durazno de la ciudad de Durazno de la ciudad de Durazno